Al iniciar la época de mayor consumo de pescados y mariscos en el año, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, invitó a la población a beneficiarse del sabor y las cualidades nutricionales de estos productos, no solo en el periodo de cuaresma y Semana Santa, sino incluirlos de manera permanente en su dieta diaria. Destacó que el crecimiento de la acuacultura permite un plus para garantizar el abasto de pescados y mariscos derivados de las necesidades de la temporada de cuaresma, por lo que se está invirtiendo en la producción de tilapia y otras especies para garantizar el abasto, pero también para hacerle competencia a especies que vienen de fuera en 773 granjas acuícolas del territorio nacional. Indicó que para los días de cuaresma y Semana Santa del 2018, se estima que se comercializarán poco más de 325.000 toneladas de productos pesqueros y acuícolas con valor aproximado a los 22.500 millones de pesos. Para esta temporada, oficiales de la Conapesca efectuarán visitas de verificación a importadores, distribuidores y comercializadores de pescados y mariscos que operen en centrales de abastos y mercados públicos, así como tiendas de autoservicio y de conveniencia. Notivisión.